Hola mi gente, me dirijo hasta Guatemala, vamos a ir a ver qué tal ahí a conocer Guatemala de noche, una rodada nocturna, son las 3 de la tarde, estoy aproximadamente tipo entre 7 a 8 de la noche llegando a lo que es la ciudad de Guatemala, así es que vamos a ir en ruta, miren, aquí vamos con la bebé Miren, aquí vamos con la bebé Bueno, es mi primera vez saliendo aquí por lo que es la frontera de las chinamas, vamos a hacer el registro para entrar, ya estamos en Guatemala, miren, aquí no hay problema de bajarse ahí en carro hace uno el chequeo para entrar, así que vamos a ir a ver qué tal ahí, bueno yo tengo otra vez otro ceguito de Guatemala, miren, ya me acordé que aquí sí ya vine una vez por esta zona, me acuerdo, pero eso fue hace años, hace años, que vine a esta frontera, ya me acordé, solo con ver esta entradita así que ya estamos en Guatemala, vamos hasta la ciudad, son las 5, las 5 de la tarde, esperemos esperemos no llegar tan 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 noche, pero no prometo nada, sé que tipo 8 creo que vamos a estar llegando seguimos rutas, seguimos rutas ¡Gracias! 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 Hey, a mitad del camino nos está lloviendo, nos está lloviendo, nos falta la mitad todavía, miren de aquella zona donde venía, despejado, y ahorita que voy para la ciudad miren, ya está lloviendo, ya le puse ahí una capita, ya la vamos a ponerla acá porque menos mal que me la traje, así que vamos a seguir rutas ¡Gracias! 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 ¡Vamos a casa! «Koño, heraus is luchado» ¡Gracias! ¡Terra, no mucho podía « gaining en la falta de esclare», ¡Gracias! a mi gente es llegamos llegamos a guatemala ya estamos en la ciudad ya estamos en la ciudad miren un wendis un wendis pero no nos vamos a comer ahí miren ese avión sote estamos cerca de la fuerza armada aquí miren pero todavía no falta todavía no falta todavía no falta miren pero gracias a dios ya estamos aquí en la ciudad así que vamos a ir buscando ahí un lugar donde quedarnos y les voy a mostrar algo bien original así que espero encontrarlo mantente a la izquierda hacia séptima avenida pista izquierda y de presa francesa como esa gente que no le gusta el chocolate no le gusta lo dulce no le gusta lo dulce no le gusta no no come mira y mira es mi mejor amigo entonces vamos a comer y así como que pido una crepa de nutella y él así como que un esquito así me encantan los pastelotes y Música Y miren lo que les voy a mostrar, la Torre París de Centroamérica Miren, ve Me quiero ir para el lado de la calle, aquí ve Miren, ve Este es la París de Centroamérica, miren, ve Qué belleza está Ahí está la bebé ¿Qué les parece? Miren, así se lo pueden mostrar Está bonita, está bonita Voy a caminar en medio de ella, vamos a ver Te voy a hacer un buen recorrido por aquí A ver si no me dicen nada Porque ahí he dejado la moto, miren Estoy en medio de la calle prácticamente Miren cómo es Miren, ya me dio miedo porque vienen Tienen carros de este lado Este es el que le queríamos mostrar ¿Qué les parece? Está bonita Está bonita Ahí nos hemos venido un poquito más abajo Donde están los centros comerciales Miren, hasta es Smart Pit Hay aquí, ve Está en una agenda Pero les quiero mostrar esta parte Casi no se ve de aquí Pero este es un redondel Reformador, se llama también Igual a Torre Se llama Reformador Y les voy a mostrar esto Miren este monumento Son tres personas Sosteniendo esa como torre Uy, qué genial se ve Estamos turisteando aquí Nos dijeron que es un poquito peligroso Estamos en la zona 1 de Guatemala Nos dijeron que era algo peligroso Pero es rapidito el videíto Aquí que vamos a hacer Miren estos grandes edificios Bueno, yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el recorrido nocturno Está súper genial Es lo que les quería mostrar Lo más bonito de esta zona Zona número 1 Buenos días mi gente Bueno, les voy a seguir compartiendo Unas imágenes de aquí de Guatemala Antes de seguir rodando Miren Ahí está la BB Ahí les voy a mostrar El centro histórico Miren qué bonito es también aquí El centro histórico de Guatemala Miren, miren qué bonito Ese es el palacio Palacio Nacional Y aquí tenemos la catedral Se los voy a mostrar De esta allá Miren Ahí son las 7 de la mañana Y miren cuánta gente anda por aquí Anda bastante gente Miren Hay unos fotógrafos por ahí Miren Vamos a pedir una foto del recuerdo Ahí andan los chavalitos Como le dicen aquí Una fuente No, a ver si ese palacio nacional Miren qué grande Y la catedral Miren Puerta Santa Dice allá Qué enorme Y está súper bonita Está súper bonita también Miren la figura que tiene Ellos son como apartamentos Miren aquí venden como maicillo Para que ustedes les tiren a las palomitas Miren un maquiligo aquí en la plaza Está bonito La verdad que está bonito Vamos a tomar unas fotitos Y miren Les voy a mostrar Aquí hay un McDonald's Un McDonald's Está cerrado Está cerrado el McDonald's No es que no hubieran me echado un cafecito por ahí Uff Qué bonita Me ha gustado así Como bien Bien antigua Miren Bueno Me despido Con estas imágenes De aquí De este bonito Guatemala Espero que les haya gustado La noche Y esta bonita mañana Miren 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 Miren